Bueno, una farmacéutica, escuchen esto, le está pidiendo a la FDA que apruebe la venta sin receta para la píldora anticonceptiva. Pues de ser aprobada la píldora Opil, también conocida como mini píldora o píldora sin estrógeno, sería la primera que se vende sin receta médica en Estados Unidos y podría estar a la venta el próximo año. El fabricante del medicamento dijo que su petición no está relacionada con la decisión de la Corte Suprema de quitarle el amparo federal al aborto, que nada tiene que ver. Bueno, pues fíjate que a mí me parece una buena idea el que se esté aprobando esto, que ahora cualquier mujer tenga acceso a anticonceptivos sin necesidad de atender a un médico, porque hay muchas mujeres, para ser exacta, 10 millones de mujeres en el país que no tienen seguro médico. Así que estas mujeres que no tienen los recursos para poder ir a ver un doctor ya pueden adquirir los anticonceptivos, así tan simple como ir a la farmacia y comprar un Advil, así de fácil va a ser también para ellas. Aunque yo, la verdad, personalmente sugeriría que si tú tienes acceso a un seguro médico, que sí vayas con un doctor para que te den un poco de orientación acerca de cuál método anticonceptivo sea mejor para ti, porque pues estamos hablando de hormonas, así que hay que tener un poquito de cuidado. En mi caso, yo he tenido que probar diferentes hasta que encontré el adecuado para mi cuerpo. Así es, eso es importante, pero como bien dices, para mí es una buenísima idea. Yo no sé cómo lo han hecho antes, porque por ejemplo, en México, de toda la vida, las píldoras anticonceptivas las puedes comprar en una farmacia y a un precio asequible. Entonces, creo que esto va a ayudar muchísimo, especialmente a las jovencitas, que tal vez están experimentando un poco, están creciendo, y a veces les da pena decirle a la mamá que las lleve al doctor, y entonces a veces caen en embarazos no deseados o ese tipo de cosas. Y ahora que va a estar disponible, ellas se van a sentir más seguras de ser responsables con su sexualidad, como debería de ser, y va a haber más información, más educación al respecto. Así que creo que son muy buenas noticias, y ojalá que la FDA lo apruebe para que esas píldoras estén disponibles cuanto antes. Y como tú decías, Andrea, es que es una hormona realmente, entonces por eso tiene que tener algún tipo de control. Pero lo bueno sería que empoderaran ahora mismo a todos los farmacéuticos, igual que están haciendo con esta nueva pastilla del COVID-19, que los empoderaran como en nuestros países, donde puedes ir al farmacéutico, y decirle, mira, necesito esto, necesito esta otra cosa, y luego ese sea la persona que te lo puede recetar. Porque hoy sabemos que ir al médico, o sea, te puede dar un turno de aquí a 10 meses. Entonces realmente te quedas en el aire si necesitas esa pastilla anticonceptiva. Y los costos, además, y el costo, no tengo ni plata para comprarme la pastilla, mucho menos me voy a tener plata para ir al doctor y luego a todo. Y para llegar y todo. A mí me parece increíble que estas cosas sucedan en los Estados Unidos de Norteamérica. Plotencia mundial, más de 100 países alrededor del mundo. Las mujeres podemos comprar la pastilla donde se nos pegue la gana y cuando se nos pegue la gana y la que querramos también. Yo creo que aquí volvemos a caer en esta cosa del cuidado de... Sí es cierto que a algunas mujeres no les puede caer bien un tipo u otro tipo de pastilla, sobre todo por las hormonas y porque te engorras y todas esas cosas que nos pasan a las mujeres con los métodos anticonceptivos. Pero lo que sí es cierto es que me parece increíble que en este año y en este siglo todavía tengamos que estar siendo autorizadas por alguien para tomar una decisión tan importante como si queremos o no queremos quedar embarazadas y qué método podemos utilizar. Así es. Muy bien, tiene mucho que ver con la FDA también. Exacto.